Bueno, luego de mucho trabajo por parte de la gente que se encarga de mantener las canchas, solamente pudimos recuperar el Estadio Panamericano de Softball, pudimos recuperar la cancha del Centro Provincial de Educación Física y el Club Don Bosco, la cancha del Club Don Bosco. De las siete canchas, solamente tres se pudo recuperar por la cantidad de agua que cayó. Así que, bueno, la actividad hubiese empezado a las ocho y media de la mañana y recién pudimos arrancar a las tres de la tarde en esas tres canchas, solamente. ¿Cuántos partidos pudieron llevar adelante? Bueno, venía todo normal hasta el día de ayer, así que tuvimos que refixturar 27 partidos y algunos los tuvimos que dar de baja debido a que ya no influían en la clasificación de acuerdo a su zona. Pero bueno, pudimos volver a la normalidad dentro de lo que se podía. ¿Llegarán mañana a finalizar el evento? Sí, por supuesto, la refixturación quedó lista para que todo termine acorde al torneo en todas sus zonas. Pero sí, sí, se va a terminar si la lluvia no aparece de nuevo. ¡Llegarán mañana a finalizar el evento! ¡Llegarán luego! ¡Llegarán luego! ¡Llegarán luego! ¡Gracias!